Animación y o conducción en radio Conducción en radio es Fernando Bravo El Tito Pochulú Ya casi 30 años en radio y televisión Conduciendo su Bravo 1030 Y recibiendo este Martín Fierro Por su conducción Yo tengo muchas cosas para decir Pero como muchos años estuve de ese lado Sé que deberé ser breve Para el recuerdo de mi viejo Que hoy hubiese cumplido 90 años Para el recuerdo de mi vieja Porque me dejaron ser esto que soy Humildemente un locutor Que se pone siempre o trata de hacerlo Al servicio de la gente Gracias por este premio Aptra Muchas gracias Muchas gracias Fernando Bravo Y ahora